Como todos los torneos de Liga de Campeones, porque es el torneo al que saca el campeón, son de equipos muy competitivos, como nos toca el Portland. Es un equipo que, si bien el campeonato local no lo comenzó, tienen todas las posibilidades de prepararse de la mejor manera, vienen de tres partidos amistosos, los cuales tenemos en cuenta y lo hemos analizado y buscado. También vimos la plantilla numerosa que tiene, el poder de la MLS, así que nosotros tenemos que tratar de sacar una ventaja aquí para irnos con todas las posibilidades allí. A mí ya me ha tocado por experiencia, he jugado anteriormente ya en Portland y también me ha tocado jugar aquí de local contra el mismo equipo, así que hemos tenido la suerte en la vez anterior de pasar la siguiente ronda. Bueno, veremos cómo nos enfrentamos y cómo buscamos de a poquito empezar a desandar los 180 minutos, porque los 90 primeros son aquí y tenemos que ir con la ventaja para ver cómo lo podemos utilizar una vez que nos toque visitar Estados Unidos, porque sabemos que allá es otro clima, es cancha sintética, ellos están acostumbrados a otra manera de ver el fútbol y bueno, tenemos que ir con la ventaja necesaria para poder sostenerlo allá en Estados Unidos. Y esto es diferente por el tema de que cerramos en Portland, así que tenemos que tratar de buscar la ventaja. Lo positivo, digamos así, entre comillas, porque hay que ver cómo fue la preparación de la pretemporada, que es un equipo que todavía no tiene rodaje y lo que a veces pasa es que uno lo enfrenta en circunstancias como esta, ellos todavía no están bien aceptaditos, tienen alguna diferencia con respecto al ritmo de competencia y ya en la segunda vuelta son un equipo poderoso, con una economía muy fuerte, entonces es difícil a veces ganarles ya en el segundo semestre. Así que vamos a tener que tratar de aprovechar esta oportunidad que tenemos, como lo aprovechamos aquella vez de febrero creo que fue cuando pudimos superarlo y pasar la siguiente ronda. Bueno, llegamos a una distancia que nos preparamos durante dos semanas porque, como lo habíamos comentado al principio, no tuvimos la preparación que necesitábamos para la competencia local con algunos jugadores que venían en falto de ritmo, que era el caso de Crisanto, el caso de Emilio, el caso de Carlos Costly, de Hoyos, de Kevin Oye, eran varios futbolistas que venían y justo también un poquito con la baja futbolística de algunos de los que habían sido unos de los pilares del torneo anteriores. Pero en estos diez días que nos sirvió de parante, que tuvimos por la fecha FIFA, hemos podido recuperar la intensidad que buscamos y en el partido con Platencia el equipo lo ve mucho mejor. Si bien nos lo reflejamos en el marcador, tuvimos la posibilidad de ganar el partido sin sobresalto, así que estamos bien, simplemente que mañana es un partido diferente, es otra liga, es otra posibilidad y vamos a tratar de aprovecharlo. Es la localidad, es lluvia en un clima de saliendo del invierno que sabemos que es fuerte porque Portland es muy cerca de Canadá y aquí, por ahí, si bien está lloviendo hoy, mañana está pronosticado que va a ser calor, así que tenemos que tratar de ver si un poco de todo nos ayuda a tratar de llevar una ventaja considerable para cuando viajemos a Estados Unidos. Eso lo hemos comprobado en unas anteriores. A mí me ha tocado jugar ya a nivel de... Ya llevo casi como 24, 25 partidos, me toca de CONCACAF, me han tocado el Vancouver, el Portland, el Seattle, me ha tocado enfrentarlo y todos tuvimos la suerte de haberle ganado aquí, de local. Así que... Y en esto, más o menos, esta fecha, porque yo la otra vez lo comentaba que le había tocado, en el caso de Olimpia, tocar en esta fecha y después tocarle ya en la fecha del semestre, el segundo semestre, que ya el equipo estaba más aceitado y así fue que la burbuja, ya cuando lo volvió a enfrentar, perdió su partido. Entonces, los que nos toca a nosotros, tratar de aprovechar esta oportunidad y si bien el técnico de ellos nos tiene por ahí analizados con los partidos que nosotros hemos jugado, sabemos que nuestra posibilidad, la velocidad del futbolista hondureño tiene su cierta ventaja, diríamos así, en el fútbol con los jugadores que tiene el Portland, porque son jugadores técnicos, son jugadores que por ahí tratan de retener un poco la pelota. En el caso de Valery, ya lo habían enfrentado también la vez anterior y a varios de los que tienen en este momento en el equipo. Si bien no es el mismo, tienen varios que han jugado ya en la época anterior, así que los conozco y bueno, veremos a ver si les podemos interceptar a algunos de los que lo manejan y tratar de ganar el partido. Sin ninguna duda que se tiene que ver mucho con la generación de futbolistas. A veces generaciones futbolistas en lugares, como ha aparecido aquí en épocas anteriores, que sí achican la brecha. Entonces, esa generación de los Carpagón, de los Guevara, de los David Suazo, la brecha, por ejemplo, han achicado con respecto al equipo de Centroamérica y de México. Pero también tenemos que ser conscientes del tema de quizás, en nuestro medio, no se ha apostado tanto al trabajo de base, o sea, en las canchas, a las reservas de los equipos. Entonces, como lo dijo Coito, lo escuché en un reportaje que lo hizo al venir, que se quejaba de todas las imposibilidades que tuvimos aquí para dirigir. Y es verdad, yo lo vengo reclamando hace tiempo, el tema del apoyo logístico del fútbol hondureño. Y cuesta, cuesta un montón, y más ahora con el tema de esta pandemia ya crece en todo y la brecha se hace quizás un poco más grande por lo que tienen esas posibilidades. Pero bueno, está en la parte política, pero es mentira que son 11 contra 11. No es lo mismo jugar 11 contra 11 contra 11 que Uriota Corolla en 2002. Solamente que eso tenga la actitud y la voluntad de querer ser o intentar vivir los CDB se confíen. Uno puede sacar una ventaja, pero ya uno a veces toca contra la pareja, le ha pasado limpio. Cuando tocó contra la pareja en la burbuja, que es el mejor equipo hondureño a nivel de inversión, a nivel de los últimos logros que le ha tenido. Y no le alcanza más que para eso. Realmente es tratar de intentar competir y cuando ya te pones en equipo de ese nivel económico se ve la brecha que hay entre nosotros.